Get Down 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 Ese chino es muy fino no quiere caminar Lo que pasa que en su casa tiene a su mamá Tiene lleva mucha tela y le gusta bailar Perfumado, destacado, entra él al sonar Tien chong chau, malanga con chau chau Tien chong chau, malanga con chau chau Tien chong chau, malanga con chau chau Tien chong chau, malanga con chau chau